En este video voy a utilizar estas enredaderas de Citadel para adornar la estatua de Sigmar del Starter de Warcry. Esta caja contiene 4 matrices flexibles con 3 enredaderas cada una. En realidad son 4 copias de la misma matriz, lo que quiere decir que esta caja contiene 12 enredaderas, pero solamente son 3 diferentes modelos. Vamos a ver, por acá, por acá. Esta de aquí me agrada como se ve. Empecemos a cortar. Bien, encontré este pedazo de madera, mi pistola de calor, y estoy pensando que voy a cortar esta hiedra para volverla 2 ramos. No creo que haya mucho problema. Este pedazo que quedó más largo lo voy a poner por la parte de atrás. Y que llegue aquí al frente. Así. Que se vaya por toda la parte del centro. Y esta, la pequeña, que salga de aquí abajo. Y le dé la vuelta. Como siguiendo el contorno de la cara. Las voy a calentar un poco aquí en la madera. Eso debería de suavizarlas lo suficiente para moldearlas. Y después cuando se enfríen, espero que se queden en esa forma. Ese es mi plan. Ok. Empecé a ver que se hicieron más pequeñas, lo cual no me desagrada. Y por un momento temí que estuvieran perdiendo detalle, pero para nada. En cierta forma sí conservaron la forma que les hice. Ok. Bueno, entonces. Creo que es hora de aplicar pegamento. Vamos a ver. Super pegamento. Super pegamento. Super pegamento. Gracias por ver el video. 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 Ahora esta parte que quiero que vaya alrededor... De hecho... Voy a intentar pegarla alrededor de toda esta parte donde van haciendo el cabello... Y de esa forma no tengo que rellenar aquí esta grieta... Voy a tratar de hacer un poco más delgada la parte de la base... Y nuevamente... Si funcionó una vez... Ok, creo que me pasé de calor esta vez... Se deformó bastante... Así... Que deje ver el escudo... Lo voy a sostener un poco a ver si vuelve a pasar lo mismo... Que debería de pasar lo mismo... Al enfriarse... Va a tener más o menos... La misma forma... Y ya está... Y ya está... Hacemoslo al revés ahora... Voy a poner pegamento en esta parte... Ok... Nuestro parte... Ok... Perfecto... Creo que ya no voy a necesitar esto... Y... La parte importante es... Voy a usar este bonche de honjas... Voy a intentar... Poner esto así... Y ahora solo queda esperar un poco... Aquí les muestro el resultado final... En el siguiente video... Voy a rezanar las uniones que quedaron visibles... Y voy a aplicar el primer... Gracias por llegar al final de este video... Espero que les haya gustado y les sea de utilidad... Nos vemos en el próximo...